El año pasado se constituyó la subcomisión centenario con el objeto de conmemorar los 100 años de vida del Club San Martín de Montecomán. Razones que todos conocemos impidieron que se realizara ese acto el cual se va a concretar el próximo viernes 12 en horas de la tarde. A las 18.30 horas nos ubicaremos en la sede social, de allí visitaremos algunos lugares históricos de la institución como es el predio donde funcionó el primer campo de juego, posteriormente nos trasladaremos al orgullo de los montecomaninos como es el estadio Ovidio Bernuez. En estos dos lugares vamos a presentar placas y posteriormente ya en la sede social se realizará primeramente el acto de los 100 años del distrito de Montecomán. Forma parte del acto la presentación del libro Historia del Club San Martín de Montecomán, 100 años de pasión. Quiero mencionar que el libro en sí es un libro de historia. Allí están registrados todos los partidos jugados por el Club San Martín de Montecomán desde el año 1931 hasta el año 2021, que son en total 1.476 partidos con todos los resultados. El libro tiene 54 anécdotas, algunas jocosas, otras sentimentales, de hechos que han pasado a través de los años. También está el aspecto social, en donde recordamos los grandes bailes de carnaval que se hacían en el club desde la década del 70 hasta el 90. Invito a todos los montecomaninos y también a la gente de Montecomán que reside en la ciudad de San Rafael y de los estrictos vecinos para que concurran a este acto. Finaliza el mismo con un brindis. Aprovecho la oportunidad también para agradecer a la Municipalidad de San Rafael en la figura de su señor Intendente, Emil Félix, ya que el aporte económico realizado para este libro es sumamente importante porque a mí me hubiera resultado muy difícil realizar la impresión del mismo.